Allí Allí mire tu foto en la nevada De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrió al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe en la destina de mi ser Y como lo Si eres mi todo Y como lo La noche buena se vuelve vacía Y llena mi silencio en todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como lo Si eres mi todo Y como lo Miro al cielo Miro al cielo y no me abasto Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludar Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me bebe el alma Y rompe en cada esquina de amistad Y como lo Si eres mi todo Y como lo Y como lo